Concejal Fernández y solo fuera la fotografía. Tenemos los videos, ¿me escucha? ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Tenemos los videos donde se lo ve al narcotraficante Rudy Sandoval con el concejal. Así que no es solo una foto por si acaso, ¿de acuerdo? Eso establecámoslo de ahora. Y son los videos que hemos compartido ya con la frente. Ya lo tienen los periodistas y están en las redes sociales. Pero, además, está el hecho que el concejal tiene que responder primero. Y va a tener que responder porque tiene la obligación y el deber moral de salir públicamente y responder. Pero también porque el fiscal de distrito le tiene que iniciar una investigación. Y yo, personalmente, voy esta tarde a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz a presentarle un oficio al fiscal de distrito con todas las evidencias para que el fiscal active la investigación. Diputado, tomando en cuenta esta denuncia y todo el seguimiento que usted va realizando a estos vínculos que tendrían políticos con el narcotráfico, llama mucho la atención, por ejemplo, el cambio que hubo al interior de la policía. Se tuvo que remover al coronel, al general John Aguilera. Ingresó otro comandante a la policía. El mismo presidente está a reestructurar la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Sin embargo, esta labor va a ser muy complicada. Usted considera que tal vez ya, por ejemplo, gente del Econade hablaba de narcopolíticos. La narcopolítica... ...dando a la política ni a los políticos. Es terrible realmente esto. Ahora, ¿estos vínculos irían mucho más allá? Diputado, lógicamente usted está pidiendo que se investigue esta situación, pero de acuerdo a la información que ha podido recabar, no solamente se trataría de este concejal. Bueno, en principio yo digo, la evidencia que tenemos es sobre el concejal con el narco Rudy Sandoval. Esto se tiene que investigar. Evidentemente el concejal es hijo del alcalde Johnny Fernández. El propio concejal ha sido hace unos días alcalde interino. ¿Se imagina usted un alcalde interino que tiene amigotes narcos? Es terrible. Entonces, se tiene que investigar. En principio, bueno, supongo que la familia Fernández tiene que también decir una palabra. ¿Qué dirá el alcalde Johnny Fernández de su hijo y de las vinculaciones de su hijo? Bueno, ellos tienen que responder. Y el fiscal iniciar la investigación. Ha perforado entonces ya también el narcotráfico al gobierno municipal de Santa Cruz. El diputado Johnny Fernández debería rendir cuentas ante la justicia, los nexos de su hijo con el narcotráfico. Y esto da a pensar, diputado, por ejemplo, en de dónde salen los recursos para campañas, para hacer otro tipo de situaciones, para fiestas, para el movimiento. Porque, en definitiva, el narcotráfico llega a corromper varias instancias y el dinero, que el dinero que se mueve no son cantidades, no son cantidades menores, diputado. A ver, el narcotráfico tiene dinero y el dinero corrompe. El narcotráfico también tiene poder y el poder tiene vínculos. Protección de diversos niveles del Estado, de instituciones, de políticos. Y, por supuesto, también ya ha mostrado que no le importa cobrarse la vida de los demás. Lo hemos visto en Porongo y lo hemos visto en el Chapare, el último caso de tres jóvenes cruceños asesinados en el Chapare. Entonces, evidentemente, las influencias del narcotráfico dan para todo. Pero no podemos permitir que las influencias del narcotráfico lleguen a las instituciones del Estado. En este caso, yo no quiero que el municipio de Santa Cruz se convierta en una plaza de narcos con autoridades afines a esta actividad criminal. Ahora, en este caso, ¿no? No solamente tendría que ir la investigación puntualmente con lo que usted ha denunciado. Sí es el punto de partida, tal vez, para el municipio cruceño. Pero, ¿cómo ve hasta el momento, ¿no? El desempeño del gobierno con relación al narcotráfico, con relación a estos últimos hechos que nos han sacudido, dos asesinatos en medio de diez días, triple, en todo caso, ¿no? En un hecho. No quiere asumir la crisis que vivimos en relación a la vinculación del narcotráfico con la policía, con las instituciones del Estado, con el poder político. No quiere asumir porque el presidente casi ni habla de esto. El presidente mira para otro lado. Esa actitud de negación profundiza la crisis. Profundiza la crisis. Que el presidente del Estado no quiera tomar la rienda del barco y controlar esta situación e intervenir él personalmente hace que la crisis sea más grave, porque no están dimensionando el verdadero tamaño de la crisis. Lo están minimizando. Ah, no, yo cambio aquí al comandante y listo. Me lavo las manos. Eso está muy mal. El presidente del Estado en persona tiene que comandar esta operación. Tiene que comandar una operación que tiene que ver con devolver la institucionalidad al Estado, con devolver la institucionalidad a la policía boliviana. ¿Sabe qué es lo primero que se tiene que hacer en la policía boliviana? Número uno, tienen que dejar sin efecto, tenemos que derogar en la Asamblea Legislativa, la ley que pone al ministro de Gobierno como primera autoridad en la policía boliviana, porque ¿qué hace esto? Hace que el poder político esté por encima de la policía boliviana. Eso le quita institucionalidad. Eso es lo primero. Lo segundo, todos los bolivianos tenemos que insistir para que haya una reingeniería profunda en la policía boliviana. No basta con cambiar al comandante, hay que removerlos a todos, a todos, a todos hay que removerlos. Hay que hacer una cirugía profunda, hay que cambiar esa política de lucha contra el narcotráfico, porque lo que hay es una política de encubrimiento al narcotráfico. No están luchando contra el narcotráfico, están encubriendo al narcotráfico. Eso es lo que tienen que hacer. Si de verdad quieren que los bolivianos le creamos que tienen la mínima intención de mejorar las cosas en la policía boliviana y de luchar contra el narcotráfico. Pero mientras el presidente mire para otro lado, se haga el entendido, se haga el OPA, y no diga esta boca es mía, y no asuma las riendas del barco, vamos a entender... Diputado, ¿está con nosotros todavía? Sí, aquí estoy. Diputado, le quería hacer la última consulta. Por ejemplo, se ha pronunciado comunidad ciudadana pidiendo que se investiguen los recursos de dónde ha salido el dinero para la campaña tras esta denuncia que sí el diputado Rolando Cuellar de algunos vínculos de Gerardo García con el narcotráfico. Gerardo García, vicepresidente del MAS, también el CONAVE ha pedido que se haga una investigación. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral no se pronuncia todavía y han pasado más de 72 horas y se continúa esperando que haya un pronunciamiento. Se debe investigar de dónde salen los recursos. Estos dineros que corrompen prácticamente han perforado varias instituciones. Usted bien lo señala, la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, una de ellas, la entidad, la máxima entidad que está destinada a hacer en los controles, no se han pronunciado todavía desde el Tribunal Supremo Electoral del Diputado. Esto llama también la atención. Poderosamente la atención. Y le vamos a dar un poquito del margen de dudas al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, le vamos a dar nada más que tiempo. Queremos pensar de que están preparando una respuesta o que están ya activando investigación. Pero ni crea el Tribunal Supremo Electoral que le valdrá la omisión. No le va a valer la omisión al Tribunal Supremo Electoral y va a tener que pronunciarse. Y tiene dos caminos. O deciden ponerse del lado de la sigla del MAS haciéndose de la vista gorda y diciendo que aquí no hay pruebas, que aquí no hay esto, que aquí no hay lo otro, o deciden investigar. Y lo que tienen que hacer es comenzar por investigar los estados financieros del movimiento al socialismo. Porque la evidencia daría cuenta de que el vicepresidente, es decir, el alto dirigente del MAS, estaría recibiendo plata de narcotraficantes. Suficiente indicio para investigar de clean a cola a todo el movimiento al socialismo. Nos ha dado un elemento sumamente importante, ¿no? Bueno, nosotros le habíamos consultado a Manuel Morales, diputado, qué se debe hacer, cómo debe de arrancar esta investigación. Y usted nos dice, investigando cuánto, cuál es el estado financiero, en todo caso del MAS. También se podría investigar quiénes aportan. Lo que siempre aquí se dice es que son las bases, no es un aporte voluntario. En algún momento también se hacía denuncia de que se pedía cierto monto de dinero a los funcionarios públicos. Entonces, en base al primer elemento que nos da, el estado financiero debería de avanzar ya una auditoría verdaderamente integral. Diputado, es importante poder conversar con usted. Lo vamos a estar convocando más adelante para que nos pueda informar también cómo va esta denuncia que ha presentado contra los nexos del narcotráfico que tendría el hijo de Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz. Y también esperar también expectantes de la respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, diputado, por conversar con Radio Éxito Bolivia. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bendición. Lo propio para usted. Gracias al diputado Erwin Bazande. Creemos, ahí estaba en su postura. Reiteramos, amigas y amigos, la denuncia que ha realizado él mismo con relación al narcotráfico. Decía que ha perforado prácticamente el municipio cruceño y ha sindicado al concejal Fernández. Es el diputado Bazande denunciando que el narcotráfico está presente en el municipio de Santa Cruz con relación del narcotraficante Rudy Sandoval Suárez y el concejal Miguel Fernández, hijo de Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz y esperan ya al margen de un pronunciamiento que se avance ya la investigación. Dice él, no solamente videos o fotos que he presentado que se pueden constituir en pruebas, sino también hay otro tipo de elementos. También y haciendo referencia a que prácticamente según dice el diputado la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico está podrida y que tiene que haber un cambio total. No simplemente es cambiar al comandante general de la policía como se lo hizo el pasado viernes porque hay otras situaciones que por ejemplo deben ser cambiadas mediante ley. No es posible que si según el diputado menciona no es posible que sea cabeza de la policía el ministro de gobierno quien tendría facultad para hacer algunas movidas algunas investigaciones y eso es lo que le llaman O decir no se investiga O no se investiga. Lo dejamos ahí. Es lo que menciona el diputado. No estamos diciendo que ocurra ojo pero el diputado señala que hay cierto tipo de desconfianza ante esta situación. Once de la mañana cuarenta y dos minutos pero no se investiga